Música A ver ¿Qué necesitas tiene que tener mi niño? Mi programa, por favor Nuestra base es el niño Y quienes van a desarrollar ese programa son los niños Música 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 Hola, hoy día Vamos a hablar sobre el test de habilidades metalingüísticas Más conocido como THM Bueno, aquí estamos viendo el protocolo del test Donde en la primera hoja vamos a tener los datos del niño Nombre, fecha de nacimiento, edad, grado y sección Cuando nosotros hablamos de este test Sabemos que debemos de tomárselo a niños que están terminando el nivel inicial Y que están iniciando el nivel primario Esto quiere decir Niños que han terminado el inicial 5 años Y niños que están en primer grado o hasta segundo grado ¿Qué encontramos aquí? Que tenemos 7 subpruebas Los trocitos los vamos a partir Vamos a ver Pa, pa, to ¿En cuántos trocitos? En 3 trocitos Con nuestra primera palabra Si el niño no nos ha entendido Tenemos que trabajar con más ejercicios O más ejemplos Con diferentes palabras Vamos a ver en nuestra ficha de protocolo ¿Qué tenemos? Entonces, en el primer ejercicio de segmentación silábica Tenemos 20 palabras Entonces, tengo mis 7 subtes Tengo mi total de aciertos Sobre la cantidad de ejercicios de cada uno de los subtes ¿Sí? Bueno, el día de hoy vamos a hacer el cuaderno de masajes para disbiose Nosotros vamos a trabajar con este cuaderno de masajes para disbiose Según el problema que nuestro paciente tenga Puede ser labio leporino, paladar hendido, fisura, fisura ojival Puede ser úgula bífida Nosotros aquí vamos a ver en la primera parte Masajes labiales ¿Qué vamos a trabajar aquí? Nuestro primer masaje que dice Hago círculos sobre mis labios Acá tenemos los materiales Que son nuestros índices Vamos a usar un poco de crema Y tenemos también aquí El objetivo del masaje ¿En qué me va a ayudar este masaje para mi paciente con disglose al labial? ¿No? Tenemos aquí el objetivo que es mejorar el entorno labial Y la indicación específica de cómo hacer el ejercicio Cómo hacer el masaje Vamos a utilizar ambos dedos Y vamos a empezar a hacer una ligera presión sobre el labio superior Nosotros vamos a encontrar a un lado Las flechas Hacia donde van a ir nuestros masajes Nuestros dedos de la mano derecha Van a subir Y nuestros dedos de la mano izquierda Van a bajar Entonces Uno sube Y el otro Baja Fabián Fabián tiene síndrome de Moelius La característica de este síndrome es Ojeras y ojos hundidos No cierra párpados completamente La apertura de boca siempre permanece abierta Más o menos dedo y medio Los labios normalmente siempre están secos Si abrimos la boca Abre la boca por favor La lengua no sale La lengua no sale Es muy pequeña Un lado está plano y el otro está medio Pareciera inflamado Pero esa es parte de la característica de este síndrome Vamos a pasar a los masajes ¿Sí? Sí, muy bien Entonces vamos a empezar a hacer masajes Y lo primero que vamos a hacer Es un jueguito Y se llama La arañita Vamos a jugar ya Sube, sube, sube la arañita Baja, baja y se queda tranquilita Sube, sube, sube la arañita Sube, 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 sube Muy bien Sopla Sopla Una más Sopla Muy bien Muy bien El día de hoy vamos a aprender a hacer un sencillo y colorido material Para ejercitar el soplo en los niños Primero vamos a echar las pelotitas de telropor en nuestro jalapinero No es necesario que lo llenemos todo Como pueden ver solo hemos llenado un poco la parte de abajo Luego vamos a echar silicona alrededor Justo en el borde de nuestro jalapinero Vamos a proceder a poner el tul para taparlo Y una vez que lo tengamos bien estirado Vamos a cortar los bordes que nos sobren Tenemos que hacerlo con mucho cuidado para que no se mueva el tul Bueno, si nosotros deseamos podemos conseguir blonda para decorar alrededor Así como esté aquí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!